hola amigos como están yo soy Zenfron Tubitur Calidad Precio y hoy veremos el horror de Jurassic Park de David Zenko espero haber pronunciado bien ese nombre porque honestamente por cierto tal vez noten algo raro pero estamos estrenando micrófono uno muy bueno por cierto bueno compré el que me alcanzó pero se nota que es bueno sin más que decir comencemos Jurassic Park es una historia escrita por Michael Crichton uno de los escritores más por cierto yo tengo entendido o sea que la diferencia entre los libros de Jurassic Park y las películas sobre todo los libros con las dos primeras la diferencia es abismal pero abismal señores es como las películas son como para niños si son para niños así de simple no no hay de otras los prolíficos de la ciencia ficción que enamoró una generación y se trata de una de mis historias favoritas en general lo tiene todo una trama llena de misterios ciencia ficción y terror personajes súper carismáticos espionaje industrial dinosaurios y un mensaje crítico sobre la mano del la película original Spielberg es una auténtica maravilla con una producción impecable y unas interpretaciones y sus dos secuelas también me gustan mucho ah que hay más secuelas no sé de qué me estáis hablando literalmente esta película es el resultado de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno me parece imposible que se pueda hacer una película de este calibre hoy en día como demuestran y si yo dudo que eso se pueda repetir alguna vez una película de semejante calibre tal vez con otras cosas pero con dinosaurios no sé difícil las innombrables secuelas de jurassic world pero como he dicho la historia de jurassic park y su secuela el mundo perdido son obra de michael crayton y como suele ser norma en estas ocasiones los libros de crayton son mucho mejores que las películas y mira que la cinta de spielberg es una de mis películas favoritas pero el rey miras de hollywood es un genio a la hora de crear blockbusters es decir películas palomiteras que arrasan en taquilla por lo que suelen adaptar las historias para hacerlas más disfrutables para el público general y toda la familia es debido a esto que a la hora de adaptar el guión a la gran pantalla tanto en jurassic park como en el mundo perdido espielberg bajo el listón en lo que a ciencia ficción cuestiones éticas y mensajes se refiere pero más importante para nosotros y por lo que cree este vídeo es que las películas no tocan las partes más turbias de la historia que hacen que los libros de crayton sean espeluznantes que está este piénselo bien esto están no son dinosaurios eso es un spoiler pero lo deduces porque ahora que ellos hicieron una mezcla entre dinos la dn que tendrían usado y llenaron los huecos ya va ya quiero ver una cosa de un segundo así el anticho que funciona está buenísimo esta vaina ellos son estos son esto parecen dinosaurios pero realmente esta cosa de una aberraciones uff uff no o sea son como los tiránidos pero sin llegar al espacio son abominables las cosas que hemos creado no son dinosaurios y todo lo que ello conlleva si no son dinosaurios así es simple no lo son y no lo van a ser nunca este aspecto más terrorífico de jurassic park es ignorado por el público general ya que la mayoría de la gente se ha visto las películas pero bastante poca gente se ha leído los libros y vale que las películas tienen sus momentos de tensión y terror pero nada comparado con las escenas grotescas y situaciones horripilantes que ocurren en los libros de últimamente se están poniendo de moda vídeos de terror analógico de jurassic park para aquellos que no sepan es un género de terror que utiliza como medio audiovisual gráficos o grabaciones de baja calidad similar a cintas de vhs o pantallas retro pues bueno debido a esto la parte más terrorífica de esta historia se está dando a conocer la mayoría de estos vídeos actúan a modo de found footage o instrucciones a seguir en diferentes escenarios o vídeos de seguridad laboral para los trabajadores del parque creados por la compañía encargada de isla nueva por ejemplo un vídeo tutorial que explica que hace como los vitacarnes y otras cosas pero brutal esta vaina no sabes un velociraptor fuera de su recinto u otro que expone que no es aconsejable pasar por ciertas zonas del parque por la noche y para alguien que no se haya leído los libros estos vídeos pueden parecer otro creepypasta más creado a partir de una franquicia tan querida como jurassic park pero no estos vídeos reflejan perfectamente las preocupaciones que la historia se toman en el parque así como el gran peligro que representan algunos de estos animales y las terribles muertes que proporcionan a los más desafortunados por ejemplo la muerte de reyes a manos de un tiranosaurio juvenil que juega con él antes de matarlo ante la impotente mirada del doctor grant lex y tim o como unos compostatos en costa rica se comen a un bebé en su cuna pero reyes es un personaje que no aparece en la película y la escena del no en la escena de la película pero en el escenario ha sido brutal sólo está la de la niña que es en la segunda película que no se muere sino que dicen que queda herida y bien esto estuviera quedado con si hubieran puesto estos dos bichos comiéndose al bebé y la madre desesperada llorando gritando eso habría sido como seguro le metía no sé clasificaciones r o algo así el bebé y lo ocurrido en costa rica también fue omitido de la cinta así que para mostrar mejor la crudeza de los libros os expongo el trágico final de dennis nedri en el primer libro cuando después de bajarse de su jeep durante la tormenta mientras intentaba llegar al barco nedri escucha un horgojeo como de una vez viniendo de la espesura de la jugada al principio piensa que se trata de un búho pero cuando se dirige de vuelta al coche escucha un crujido en la espesura como si un animal grande se estuviera acercando lentamente hacia él es entonces cuando nedri se dispone a correr hacia el coche una vez cerca del coche se detiene el animal había llegado al coche antes que él pero se encontraba quieto a una distancia de 10 metros en el límite de la iluminación de los focos del jeep nedri no sabía de qué dinosaurio del parque se trataba y aquel sólo era un informático el animal superaba los tres metros erguido y tenía una cresta en forma de uve sobre la cabeza nedri espera que eso es cierto este bicho en la en el libro es más grande por lo que recuerdo y en cambio en la película no sé dos metros observando al estático animal pensando que las luces del coche lo asustan y por ello no se acerca más pero es entonces cuando nedri siente un impacto en el pecho nedri lo toca con la mano era saliva el dinosaurio lo había escupido acto seguido sintió un segundo impacto esta vez en el cuello nedri abre la puerta del coche listo para alargarse de allí pero es cuando gira la cabeza para echar el último vistazo al dinosaurio con un tercer impacto le acierta en los ojos siente como si unos clavos al rojo vivo se hubieran clavado hasta la parte trasera de su cráneo y cae a rodillas gritando la tierra tembló debajo de él y supo que los sabios estaba moviendo podía oír el suave urular y a pesar del dolor se esforzó por abrir los ojos y aún así no había otra cosa más que puntos entrellantes contra un fondo negro lentamente comprendió la verdad estaba ciego el lugar se hizo más intenso cuando nedri consiguió ponerse de pie y tambaleando se volvió hacia el coche apoyándose contra el panel lateral mientras una oleada de náuseas y vértigo lo envolvía el dinosaurio estaba cerca ahora podía sentir que se acercaba era oscuramente consciente del jadeo del animal pero no podía ver no podía ver nada y su terror era extremo extendió las manos agitando en todas direcciones para evitar el ataque que sabía que tenía que llegar entonces un nuevo dolor quemante como si tuviera un cuchillo de fuego en el vientre y nedri se tambaleó buscando sin ver la parte inferior de su cuerpo para tocar el extremo desgarrado de la camisa y después una masa espesa resbaladiza que resultaba sorprendentemente tibia y con horror súbitamente se dio cuenta de que estaba sosteniendo sus propios intestinos el dinosaurio la había abierto un canal los intestinos habían salido de su cuerpo nedri cayó al suelo y aterrizó sobre algo escamoso y frío era la pata del animal y después sintió un nuevo dolor a ambos lados de la cabeza el dolor síntomas intenso y mientras era levantado y puesto en pie supo que el dinosaurio le había tomado la cabeza entre las mandíbulas y al horror de esa comprensión le sucedió un deseo final de que todo terminada pronto y en la película nedri también muere a manos del hilofosaurio pero la escena está mucho más censurada aparte de que tiene cierto toque humorístico ya que la película nedri actúa a modo de personaje con el libro es un informático y espía industrial que va totalmente en serio conectado con esto último decir que a diferencia de la película en los libros todo el personal del parque es muy serio y competente sólo que debido a las ansias y los plazos límites de los inversores el parque está obligado a estrenarse antes de lo que muchos suponían por lo que la mayoría de la plantilla del parque sabe que están caminando a ciegas en unas instalaciones peligrosísimas y que todavía tienen muchos defectos pero por supuesto john hammond director de india desea que su parque comience a generar dinero lo antes posible porque esa es otra en las películas jamón es el abuelito simpático y algo infantil que adora sus nietos pero los libros es mucho más siniestro un multimillonario excéntrico que sólo quiere recuperar la inversión y que le den el visto bueno a su parque el único motivo por el que decide llevar a sus nietos a la isla es para demostrar al abogado genaro y compañía que el parque es tan seguro que está dispuesto incluso a llevar a sus nietos entre otras diferencias que hace que los libros sean mucho más siniestros está el papel del doctor el genetista jefe del parque que las películas sólo aparece en una escena de apenas cinco minutos pero en el libro es un personaje clave en el desarrollo de la trama para empezar sin nada pues el arquetipo científico frankenstein que piensa que el fin justifica los medios en la naturaleza y los buenos como herramientas con las que juguetear y el fin justifica los medios sí honestamente sí sólo hay que saber a qué apuntar y cómo hacerlo más nada de restos y el fin justifica los medios piensa que las preocupaciones éticas sólo ralentizan el progreso hay una escena bastante siniestra en la que alan grant el paleontólogo protagonista preguntamos sobre el adn de cuántas especies ha conseguido aislar la respuesta de bu es algo así como no lo sé perdí la cuenta uno piensa en sus creaciones como seres vivos sino como líneas de código genético en una pantalla aún así llega un punto de la historia cuando las instalaciones del parque comienzan a fallar que hubo comienza a tener miedo de sus creaciones al igual que el doctor frankenstein teme su creación le comenta cosas a jamón como que tendría que haber diseñado de otra manera los animales para que fuesen más lentos por ejemplo cosa la que incluso john hammond considera aberrante ya que a pesar de todos sus fallos como multimillonario excéntrico considera a los animales del parque casi como su familia y a lo largo de la historia habla de una forma paternalista sobre ellos una de las partes que hiela la sangre en el primer libro es como se dan cuenta que los dinosaurios se están reproduciendo en el viaje con el jeep por el parque timmy ve un pequeño velociraptor en un recinto que no debería ser el suyo bu dice que eso es imposible los dinosaurios de jurassic park han sido creados y modificados genéticamente para ser hembras no puede reproducirse es entonces cuando después de un par de operaciones rápidas en los ordenadores centrales del parque todas las pantallas comienzan a parpadear los personajes descubren que los sensores del parque han detectado a muchos más dinosaurios de los que debería haber en diferentes recintos parece que especialmente los velociraptores han estado moviéndose a sus anchas por todo el parque sin que nadie se diese cuenta el motivo de que desde el puesto de mando del parque nadie ha hecho saltar las alarmas es que la consola siempre marcaban el número exacto de dinosaurios creados por lo que siempre aparecía como lleno pero nadie preguntó al ordenador por un número superior al establecido autógrafo que cagada eso fue como sé que no voy a comprar una cosa real como es como la explosión es a una planta petrolera que resulta que la torre de craqueo se desbordó y salió por otra parte y causó una explosión y era que tiene un error de diseño fatal la cosa saben por qué porque el sensor que indicaba el nivel de llenado tenía tres metros verdad y esos tres metros eran básicamente aceptable o sea podías estar entre un metro y tres y está aceptable pero si tenías 10 metros de material este no lo podías medir porque te iban a seguir marcando tres metros y así fue como pasó el accidente y la vaina se desbordó y causó un explosión y mató un montón de gente quien diría que sería algo parecido a esto bravísimo error del parque por la arrogancia y el descuido de una compañía que cree tener todo bajo control cuando en realidad como dice el doctor malcom los sistemas complejos como los ecosistemas o los sistemas de instalaciones gigantes en este caso ambas tienen al caso pero la razón de la reproducción de los dinosaurios así como el origen del aspecto más perturbador de esta historia es otra vez resultado del torno y su grupo de genetistas en la visita al centro recreativo explican que el adn de los dinosaurios extraído de los mosquitos en el ámbar está incompleto y que han tenido que rellenar estos huecos de adn utilizando genes de otros organismos tanto en el libro como las películas el doctor grant hace la conexión entre el adn de anfibios y la reproducción de los dinosaurios del parque ya que varias especies de anfibios puede cambiar de sexo con cambios hormonales otra consecuencia de los genes de anfibio es que algunos dinosaurios del parque tiene una visión basada en el movimiento como el t-rex en la película a la menciona que la visión del tiranosaurio real se basa en el movimiento pero esto no tiene sentido en realidad los tiranosaurios deberían tener una visión excelente como demuestran sus cráneos en el libro alan grant se sorprende cuando se da cuenta que el tiranosaurio no puede verle cuando está quieto junto a uno de los jeeps aunque el animal sabe que está por ahí y ruge intentando que alan se asuste y se mueva para poder verle es entonces cuando alan se da cuenta que algunas especies del parque como es el caso tiranosaurio tiene un porcentaje significativo de adn de rana y al igual que las ranas no podrá detectarle si no realiza un movimiento brusco pero además del adn de anfibios parece ser que los genetistas de ingen han encogido genes aleatorios de diferentes criaturas para poder completar sus dinosaurios de parque temático lo que ha dado como resultado animales con características que no deberían estar ahí con la visión por movimiento las lenguas bífidas escupitajos venenosos mordiscos anestésicos agresividad extrema rozando sadismo o comportamiento colonial algo que se da en insectos y no en vertebrados estas características bizarras se subraya en el segundo libro el mundo perdido en el que aparecen una pareja de carnotauros que se mimetizan perfectamente con el entorno al instante más parecido a como un pulpo cambia el color y la textura de su piel ya como cualquier otro animal terrestre lo haría todo esto hace que muchos personajes en los libros saquen a relucir la siguiente cuestión no sabemos al cien por cien cómo eran los dinosaurios ya que están extintos así que al crear estos dinosaurios de laboratorio como sabemos que lo estamos haciendo bien y que no hemos creado unos engendros de parque temático los animales que más razones dan a los personajes para pensar esto último y a la vez porque el crán fueron unos engendros no unos dinosaurios unos engendros parecidos a ellos pero es que es bien turbio o sea mira ojalá algún día alguien adapte las novelas de jurás de par como son mata claro que tiene spielberg estoy viendo o james cameron pero que alguien lo haga y veamos su poder los encargados de las partes más horripilantes del libro son sin duda los velociraptores desde el principio nos dejan claro que de entre todos los dinosaurios del parque con los que más cuidado se ha de tener es con estos casualmente aquellos que han estado sueltos por el parque a su antojo desde el principio estos animales poseen una agilidad y velocidad inigualable que incluso sorprende a la verdad muy lindos es por ello que la seguridad en el recinto de estos animales es de máximo nivel ni siquiera se permite a los visitantes acercarse a la barrera como dice robert pudon de guarda forestal del parque los velociraptores son expertos del escapismo pero lo que de verdad hace que estos animales sean terriblemente peligrosos es que combinan esta fuerza y destreza física con una mente calculadora y sadista los científicos encargados del parque ya sabían que los velociraptores eran inteligentes pero no al nivel de planear trampas complejas como es el caso de la trampa del centro de visitantes donde la paleobotánica ellie está distrayendo un par de velociraptores a través de una verja para permitir que los demás vayan a restablecer la corriente pero es entonces cuando henry que estaba observando lo todo desde el balcón se da cuenta que en realidad son los raptores los que están distrayendo a ellie y que todo es una trampa y es cuando uno sale a decirle a ellie que vuelva al edificio cuando un tercer raptor cae desde el tejado sobre el doctor book y comienza a destriparle en el acto usando sus garras curvas como cuchillos de carnicero mientras bus sigue vivo viendo como el animal le saca sus entrañas otros momentos más sorprendentes sobre los raptores ocurre cuando encuentran el nido central en un sistema de túneles subterráneos donde alan y compañía observan el extraño comportamiento grupal de estos animales comentan que casi parece un comportamiento colonial al igual que muchas especies de insectos sociales ahora piensen lo terrible que imagínense el horror de crear estas cosas y después no poder controlarlas pues es que la bioingeniería podría crear perfectamente algo de terror cósmico como como se pueden imaginar y sólo piénsenlo se comportan de una forma casi militar siguiendo un orden jerárquico estricto con los ejemplares más jóvenes formando filas y moviendo la cabeza al unísono y todo sigue las órdenes de una hembra alfa que tiene una característica estructura en la cabeza pues esto ha sido una pequeña exploración de las partes más perturbadoras de la obra jurassic park y el mundo perdido se acabó espero que os haya gustado bueno amigos este vídeo vídeo miren creo que algún día si consigo la oportunidad voy a leer las novelas una cifra pero con con estos spoilers no me importa ahora las voy a leer cuando pueda terror yo terror del bueno sin más que decir yo me despido soy tubito de calidad precio y nos vemos chaito y